Sankey 030, buenas tardes, Rocío. Sankey 3 recibido, rueda de punto de espera, pista 1-2. El viento es al multímetro de estación 3004, hora chiqueada 1-4, notifico listo. Sankey 030, buenas tardes, Rocío. Sankey 030, buenas tardes, Rocío. Sankey 030, buenas tardes, Rocío. Sankey 030, buenas tardes, Rocío, suave la noche. Sankey 030, buenas tardes, Rocío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!